Me encanta esta canción. Es muy buena. Tengo la hoja de inscripción de concurso. ¿Os apuntáis? Puede que sigamos adelante, pero solo si lo hacemos juntos. ¡Bien! ¡Va a ser fantástico! Coordinaré los ensayos para que me intercieran con los horarios. ¿Vos de oro? Aquí Jazz de Plata. Tenemos problemas. Es una canción maravillosa, pero no la ha compuesto para nosotros. Hola, mamá. Exfoliante de algas. Mejor luego. Royal, a lo mejor es bueno que Troy participe en el concurso. ¿Qué? Si canta con Gabriela, el concurso se llamará el show de Troy y Gabriela. No creo que Gabriela sea la persona idónea para ayudar a Troy a descubrir sus posibilidades. Mamá, ¿a qué hora va a llegar papá? Jugamos a las doce. ¿Te vienes? Por supuesto. Arriba. ¿Y cómo vamos a llegar a la comida? No lo sé. Destilando. Probemos. De acuerdo. Un, dos, un, dos, 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 dos. Por favor, Bolton, trabajarán de Cádiz, 40 dólares la bolsa. Han pedido sus servicios. ¿Pero quién? Da igual, por 40 pagos. Le llevo la bolsa cochila. Parecido, muy parecido. Gracias. Gracias, tío. Hay que montarse lo mismo. Vale. Hola, chicos. Hola. Ya es hora de que conozcas a mis padres. Ah. Un sol. Genial. Hola. Hola. ¿Dónde está tu padre? Hola, papá. ¿Dónde está en ti? ¿Cuál es el récord del campo? Es broma. El campo lo construí yo y también ostento el récord. Pero qué más da. ¿Princesa? Hijo. ¿Has hecho ejercicio? Ya ve. Ponte bien la gorra. Buena temporada, chicos. Troy también juega en el equipo de golf. Mmm. Qué versátil. ¿Y tú, hijo? Béisbol y atletismo. Impresionante. Nos vendrá bien con mi inexperiencia. Empiezo yo. ¡Papá! ¡Mamá! Magnífico. Magnífico. Chab, tú serás el caddie de mamá. Troy. Tiene papá. Papá. ¡Oh! ¡Bravo! Ven ya. Demos un paseo. ¿Vamos juntos nuevo? Sí, pero he comprado esta mañana. ¿Qué es tuyo? ¿Estás igual que lo compré? Mira, la semana pasada. Venga, chab. ¿Qué opinas? 170 metros hasta el hoyo, green elevado. Yo usaría un hierro 5. Hola. Buen consejo. Gracias. Princesa, coge tu pitching wedge. Te la dejo a ti. Gracias, papá. Ponte de frente. Vaya. Así me gusta. Debería practicar ganchillo. O algo en lo que solo se haga daño a ella. Estoy en la arena. Yo también. Rodillas, caderas, hombros, corra. Bien, golpea. ¿Tablerón? ¡Sí! Hijo, eres un monstruo. Yo no tengo ni idea. ¡Cabiela! ¿Te hace una pena y un chapuzón? Papá, ¿por qué no dejas probar a Troy? Por supuesto. No, yo no. ¿Estás seguro? Sí, señor. ¿Seguro que puedo hacerlo? Desde luego. Dale fuerte. Gracias. Gracias, cielo. A ver, ¿qué pasa? Eso sí que es un swing. Ese es un swing muy precioso. ¡Espera! Es un gran swing. La juega muy bien, amor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es para comprar el coche. Es para comprar el coche. Vaya, si Tiger Woods te hubiera visto hacer ese party. Qué lástima que Troy se pase el verano sirviendo. Pudiendo ser la estrella de tu equipo de la universidad. He visto cómo juega el baloncesto. Es muy posible que los Red Hawks se interesen mucho por él. ¡Qué buena idea, papá! Se preocupa por la universidad. ¿De veras? ¿Cómo está tu entrenador? Ah, fantástico. Ah, me alegro. La próxima vez que vea a la princesa del club de campo, voy a tirarla al lago con su coche. Y yo tengo la campa, tío. Danford, esto es una cocina, no un balneario. Usted y Jason vístanse para servir en el comedor Bolton. Cámbiese en cinco minutos y venga conmigo. Si no está familiarizado con esta prenda, sepa que se pone alrededor del cuello. Como la correa de un perro. Bueno, vamos. Y luego pisó la pelota. ¡No lo pisé! ¡Sí que lo hiciste! ¡Ay, cómo es! ¡Eh! Aquí está nuestra gran estrella. Troy Bolton, Peter... Peter, encantado de ver. Él. Hola. Y ya conoces al resto. Hola, Troy. Se maneja muy bien en el campo de golf y también en la cancha de baloncesto. Genial. Me imagino que cargar con la bolsa ha debido de abrirte el apetito. Sí, sí, un poco. ¿Por qué no cenas con nosotros y hablamos de tu futuro? ¿De mi futuro? Sí, siéntate. Adelante. Mi padre está en la junta directiva de la Universidad de Albuquerque. Troy, vi el partido final del campeonato y... Vaya, esa canasta en el último segundo, insuperable. Gracias a que mis compañeros robaron el balón. De lo contrario, como había... Eres demasiado modesto, Troy. Fuiste elogido MWP de toda la temporada. Eso es genial. Enhorabuena. Esta camisa está pidiendo gritos un nudo, Windsor. Gracias. Yo te lo hago. Tenemos un excelente programa de baloncesto en Albuquerque y también un excelente programa de becas. ¿Programa de becas? Sí, nosotros podríamos hacer valer nuestra influencia ante el comité. Bueno, el tiempo vuela cuando estás pasándolo bien, pero el señor Fulton está esperando la que fiché. Vamos, no es para tanto. Tómate el postre. Aún hemos hablado de golf. El baloncesto y el golf solo son minucias para Troy. ¿Le habéis oído cantar? Es polisacético. Es maravilloso. Entonces podrá participar en el concurso. Venga, Troy, haz una demostración. Kelsey. Kelsey, tengo la garganta un poco tocada esta noche de hablar tanto. Pero muchísimas gracias por la cena, por el golf y por todo. Me ha encantado. Pero tendrás que cantar otro día conmigo. ¿Prometido? Prometido. Perfecto. ¡Hostias! ¡Sí! Siento llegar tarde. Dame dos minutos. Bonita corbata. Pero los zapatos no te pegan. ¡Es broma! Cariño, diez minutos es llegar tarde, pero una hora es prácticamente un delito. Que Troy sea un chico majo no quiere decir que no haga cosas de chicosas, ¿eh, chicos? Sí, olvidarse de lo que no deberían. ¿Te has convertido en una experta? Mi hermana mayor tiene diez reglas sobre los chicos. Y no hay que tratar sobre lo que los chicos no deberían olvidar, como las citas. Bueno, tampoco es una cita formal. Regla número tres. Todas son formales. ¿Lo sepa el chico o no? No ha terminado. He terminado por hoy y además he quedado con... Señor Bolton, ¿cree usted equivocadamente que me interesa algo de lo que tenga que decir? Solo acompáñeme. Pero, ni una palabra más. ¿A dónde vamos? Por favor, señor Bolton. Va a dar miles por donde pisar. Es por el segundo. ¿Y según la cita esta noche? Pero la noche es joven y usted también. ¿Dónde estamos? Reserve los aplausos para el final. ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Señor Bolton?